¿Qué es el lenguaje y cultura? Su objetivo es estudiar el lenguaje de una sociedad, buscando el significado del habla en su propia cultura. Uno de los investigadores más destacados en etnolingüística es Gilberto Sánchez, profesor emérito de la Universidad de Chile, quien ha dedicado su vida al estudio de la lengua y cultura pehuenche. A continuación, presentaremos una entrevista realizada al profesor Sánchez con motivo de la publicación de su artículo Los Perimontum, visiones, en la cultura mapuche, con especial referencia a cómo ocurren entre los pehuenches del Alto Bío Bío, parte 2. Esta es la segunda parte de una serie de textos que rescatan la lengua y cultura pehuenches, documentadas por Gilberto Sánchez desde su trabajo de campo en las décadas de 1980 y de 1990. Conoceremos un poco de la vida del profesor Sánchez, sus reflexiones sobre qué es el lenguaje y su importancia para la antropología, además de introducirnos a los Perimontum, una forma especial de relatos pehuenches. Es también una entrevista valiosa porque escucharemos hablar al profesor Sánchez en Mapudungún, cuando lea la primera parte de uno de los relatos que recopiló en el Alto Bío Bío y que podrían ser interés para todas las personas que se preocupan de la cultura y lenguaje mapuche. Soy Gilberto Sánchez Cabeza, etnolingüista, es decir, alguien que se preocupa fundamentalmente de la relación entre lenguaje y cultura. He realizado trabajo de campo en San Juan de la Costa primero en 1977, luego en el Alto Bío Bío y sobre todo en la comunidad de Cauñicú desde agosto de 1979. Viajé 30 veces a dicha comunidad y permanecí 346 días. También realicé trabajos de campo en el altiplano de Iquique, igualmente en la isla de Pascua. Considero que el llamado trabajo de campo es importante porque uno puede salvar partes de la cultura que, de otro modo, se perderían irremediablemente una vez que ya las personas, ¿no es cierto?, en ese caso se van al buenumapo. Una vez que se percataron de que mi actividad no era comercial, ellos mismos me pidieron que se pudiera conservar lo que sabían. Por ejemplo, cuando se trataba de las oraciones que se pronuncian en el Guillatún, porque ya en general los jóvenes no conocían cabalmente dichas oraciones, sino en primer lugar los adultos y desde luego los adultos mayores. Tenía muy claro que si quedaban por escrito, entonces se conservaban y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, podrían ser aprendidas por la generación joven. Desde luego, ellos también tienen valores. Esos valores son inculcados, ¿no es cierto?, en el ámbito familiar y también, cosa para mí importante, a través de sus relatos orales. Por ejemplo, mediante los CPU. En ellos, un personaje muy importante es el zorro, que simboliza, dicho coloquialmente, la pillería, pero siempre suele terminar mal. ¿Qué se desprende de un relato? Una enseñanza. No actúes, no te portes como un zorro, porque te va a ir mal. Yo me interesé por el lenguaje y las lenguas desde una edad temprana. Tenía alrededor de 12 años cuando comencé a aprender el alemán en un colegio en mi ciudad natal de Puerto Varas. El lenguaje es un sistema de símbolos psicovocales que permiten la comunicación, la intercomunicación con otros seres humanos y también la intracomunicación. Uno puede conversar con uno mismo. La constitución, es decir, la formación y transmisión de la cultura. Yo recuerdo que cuando llegué a Caúñicú en 1979, dicho coloquialmente, me soplaron que don Basilio Porteño sabía Epeu. Me aproximé a él y le pregunté, don Basilio, desde luego creo que lo saludé en Mapuche con un Murray Murray, y en ese momento me dijo que en realidad muy poco o nada. Pero resultó que años después sabía, y mucho. Entonces yo le pregunté, don Basilio, ¿y por qué usted entonces me contestó así? Y me respondió, porque no lo conocía. El Perimontún, que puede traducirse como visión, es una experiencia que han tenido las personas y que consiste en algo así como un sueño despierto. Experimenta algo inédito, puede durar incluso días, pero no es un sueño, porque la consecuencia del mismo puede ser tanto positiva como negativa. De acuerdo con mi experiencia, suele intervenir un WQV, un ente que tradicionalmente ha sido definido como negativo, maligno, que ocasiona perturbaciones, enfermedades e incluso la muerte. Pero en el alto biobio el tal WQV puede ser tanto positivo como negativo. Cuando es positivo, la persona que tiene la experiencia tiene, por ejemplo, un golpe de suerte. Era pobre y llega a convertirse en alguien rico. Y también es cierto, puede tener una consecuencia negativa y fallece. Se dan ambos casos. Leeré algunos pasajes del que se denomina, ¿no es cierto?, el árbol vivo. Leeré. 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 Leeréé. 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 Leerééé. 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 Leeréééé. Y la cultura occidental es una descomunal abstracción que tienen en común, por ejemplo, un nórdico, un noruego, un sueco con nosotros. Por consiguiente, que para la antropología, ¿no es cierto?, el conocimiento del lenguaje es imprescindible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.